No, veamos, McDonald's prepara esa deliciosa McMilla con carne de primera, exquisitas especias, vegetales frescos y con pan tipo francés con ajonjolí. ¿Y ahora? Todos buscan igualar el sabor de la nueva McMilla. Hamburguesa 100% carne de res a la milanesa. Prueba tu Macombo McMilla y descubre su sabor. ¡Ajá, ya sé! ¡Ajá, ya sé!